Hola mis hermosas, hoy haremos este hermoso nail art llamado encaje, sé que a muchas les gustará Lo primero que vamos a necesitar es tener nuestras uñas pintadas, yo estoy utilizando este de YLFX que es un esmalte en gel, también voy a utilizar algodón, voy a utilizar esto que ven aquí que es un esmalte de Orly en color negro también aplicadores cosméticos que tienen un lado puntiagudo y otro chato también voy a utilizar este secante de Selly Hansen y se tona suficiente como ven utilizaré el sistema de estampado de Conair que tiene esta plaquita, el estampador y por supuesto las placas esta placa es la número M57 que es bastante versátil y una de las que más me gustan vamos a empezar con la red vamos a colocar suficiente esmalte negro a correr esta tinta por todo el estampado estampar y luego transferir ese dibujo a la uña ahora lo mismo con todas las uñas sin importar si queda fuera de la uña y eso ya que lo vamos a perfeccionar luego con un poco de cetona y los aplicadores cosméticos recuerden siempre cuando vayan a utilizar estas plaquitas limpiar con cetona para que siempre esté como nueva y también pueda marcar mejor los diseños como pueden apreciar así quedarán las uñas ahora voy a tomar la acetona y el aplicador cosmético por el lado puntiagudo y voy a limpiar todo el exceso que está por fuera de la uña para obtener una manicura así como más pulida limpiecita y delicada ahora tomaré el lado chato del aplicador cosmético y voy a proceder a limpiar lo que es la red para dar espacio para el próximo estampado que haremos para completar el diseño pues de la uña habiendo dejado ya el espacio necesario voy a tomar nuevamente la plaquita pero esta vez voy a utilizar este diseño de aquí que es bastante bonito y voy a proceder a hacer lo mismo a poner esmalte negro a utilizar el raspador y el estampador como ven este marcó otro diseño y lo que haré con el aplicador cosmético retiraré lo que no quiero que salga y voilà así es como va quedando el diseño lo mismo haré ahora con todas las uñas como ven lo hice y voy a aplicar mi secante para proteger este diseño y que nos dure mucho más tiempo este es un paso opcional pero para mi súper necesario voy a ponerme un poco de aceite en las cutículas ya que por el uso de la acetona suele resecarse como ven así queda el look de uñas espero que les haya gustado mucho este video si es así no olviden darme su like y si no se han suscrito al canal suscribirse nos vemos en la próxima Dios las bendiga las quiero mucho bye